El Reino de Amalur surge cuando las mentes de Robert Anthony Salvatore, Ken Ralston y Todd McFarlane convergen en un mismo proyecto. Skyrim está muy reciente todavía, pero el juego de Electronic Arts tiene un atractivo que ningún otro juego de rol de esta magnitud ha tenido hasta la fecha. Un sistema de lucha sacado directamente de los juegos de acción más vendidos de este momento. Solo ese apunte nos invita a prestar atención a Kingdoms of Amalur. Echad un vistazo a ver qué os parece. Vuestra historia empieza en una pila de cadáveres. Justo después de dar cara a vuestro personaje, despertará en lo que llaman el Pozo de las Almas, sin saber quién es ni qué hace allí. Los primeros minutos del juego os sacan de esa torre al tiempo que os enseñan a jugar, y poco después empezarán a llegar las pistas del argumento en las largas conversaciones que tendréis que mantener. La historia gira en torno a la creencia absoluta en el destino, y al parecer la figura de vuestro personaje es un ser que puede cambiar todo aquello que está escrito. Resulta bastante interesante en general, aunque la forma en la que se dosifica la información no es la más atractiva que existe. Las conversaciones son bastante aburridas, siguen la estructura de Mass Effect, pero aquí el personaje principal no tiene voz, y los ángulos de cámara elegidos, así como el trabajo técnico realizado, son bastante flojos e invitan a buscar el final de las charlas rápidamente. Lo que vais a encontrar a nivel práctico en Kingdoms of Amalur no dista demasiado de lo visto en Skyrim. La historia se hila a través de misiones principales que marcan en el mapa vuestro destino en cada momento, y que generalmente no piden más que hablar y limpiar una mazmorra hasta llegar al monstruo final. Solo esas misiones son capaces de mantener el juego en pie, pero para aquellos que disfrutan vagando por las tierras y conociendo a la gente que necesita ayuda en los juegos de rol, hay un sinfín de misiones secundarias que os mantendrán ocupados otro buen puñado de horas. Por supuesto es indispensable administrar bien la experiencia que ganéis. El perfil de vuestro personaje es de lo más completo que se puede encontrar. Definiréis su rol principal de entre los clásicos, ya sabéis, guerrero, mago y ladrón, y partiendo de esa base canjearéis los puntos de habilidad recibidos en los árboles de poder, magia y pericia, al tiempo que mejoráis las habilidades esenciales para el desarrollo de la aventura, como alquimia, herrería, sigilo o persuasión. A esto sumad un complejo inventario que distingue entre armas, armadura, accesorios, consumibles y objetos. Dentro de las armas encontraréis la principal y la secundaria, desde el más amplio abanico de espadas hasta los báculos mágicos, pasando por las dagas, la maza o el arco. La armadura y los accesorios definen un gran porcentaje del rol de vuestro personaje. En función de si equipáis las corazas de un guerrero o la túnica de un mago, vuestro personaje verá potenciadas unas habilidades u otras, ese tipo de cosas. Y los consumibles contemplan todos los potenciadores y regeneradores temporales que podáis imaginar, desde las pócimas que curan hasta las que hacen ganar más experiencia durante un tiempo determinado. Cualquier cosa. Ya veis que no se pierde ni un guión de la estructura de los juegos de rol más ambiciosos. La diferencia con estos es que donde solemos encontrar un combate tosco y aburrido, en Kingdoms of Amalur descubrimos un cambio en la fuente de inspiración y se nos pone al control de un juego de acción hack and slash. Así pues, el combate ortopédico, dependiente única y exclusivamente del nivel del personaje, no existe en este juego. Más importante que los números será la habilidad que tengáis sobre un control que bien podría pertenecer al mismísimo dios de la guerra. Dos botones de ataque que responden a las armas primaria y secundaria respectivamente, capaces de generar un buen listado de movimientos y combos básicos bastante vistosos. Un botón que os permite rodar, algo imprescindible sabiendo lo espabilados que son los enemigos. Y un botón solo para el escudo, que no solo os protege. Bien pulsado puede romper el ataque enemigo haciendo hueco para que entre el vuestro. Los combates son muy dinámicos, jamás he visto un control de la acción semejante en un juego tan profundo como este. Definitivamente es una combinación perfecta que debería explotarse más. Estáis viendo que a nivel gráfico, Kingdoms of Amalur no se mueve muy por encima de lo correcto. Aunque si tenemos en cuenta la magnitud del juego que tenemos delante, lo que vemos parece más que suficiente. Los entornos son especialmente llamativos. El tratamiento del color es notable. La paleta juega con colores muy vivos, buscando un término cercano a la ilustración fantástica. Y la iluminación hace muy bien su papel. Lo que no me termina de convencer es el diseño de personajes. A pesar de que Todd McFarlane es responsable de que existan personajes como Spawn, queda bien claro que sus mejores ideas no están en este juego. Las bestias y criaturas de las tierras son demasiado infantiles. Y las figuras humanas son muy impersonales. Simplemente dan un poco igual. No tienen la factura necesaria para llamar la atención por su construcción, ni el carácter necesario impreso en la firma de su creador, como si tienen los diseños de Madureira para Darksiders, por ejemplo. El resultado, como decíamos, es un apartado técnico suficiente, que sube un par de peldaños si tenemos en cuenta lo enorme que es el mundo que se ha creado para dar vida a este juego. En resumen, Kingdoms of Amalur es una de las compras más recomendables del momento. La relación euro a minuto jugado es tan imponente como la de Skyrim, con la diferencia de que en este juego el combate es sobresaliente, lo que me ha hecho disfrutar mucho más del peregrinaje de lo que lo hice con el juego de Bethesda.